buen día durante este verano algunos adolescentes y jóvenes van a realizar su primer trabajo remunerativo esto podría ser un trabajo temporero un trabajo a tiempo parcial o quizás inicie una larga carrera profesional ellos ansían recibir y cobrar ese primer cheque para gastarlo para echarle gasolina a su carrito ir al cine al concert de su estrella favorita comprarse esas grandes nuevas y modernas tenis que quizás son fosforescentes y le encantan o quizás pasarla chilling con el curillo pero sorpresa cuando reciben ese primer cheque y ese talonario notan que no cobran el cheque completo hay buscan una lupa para chequear porque me descontaron tantas cosas y encuentran dos cositas que tienen que ver con nosotros uno es el de federal insurans contribución que pica y otro descuento es para medicare realmente el fondo de pica es necesario para que protejamos los ingresos de trabajo lo que usted ganó para proteger usted a múltiples beneficios de seguro social retiro incapacidad dependientes y sobrevivientes y lo que usted aporta al fondo de medicare es para que usted eventualmente o algunos seres queridos puedan tener protección al seguro de hospitalización de medicare si mira bien ese talonario va a notar que el descuento de fika es solamente de 6.20 centavos por cada dólar 6.20 por ciento y lo que aporta el fondo de medicare es 1.45 centavos por cada dólar y su patrono está aportando la misma cantidad para que usted quiera protección para múltiples beneficios de seguro social a ustedes son muy jóvenes quizás entiendan no le entiendan bien en este momento pagar su seguro social puede ser hasta mucho más importante que tener un artículo de moda porque usted podría necesitar recibir beneficios de seguro social ante lo que hubiera esperado por ejemplo tenemos situaciones en personas que se incapacitan jóvenes digamos los 22 23 años de edad y con el poco tiempo que trabajaron y los que ganaron acumular lo que llamamos los créditos necesarios para que a esa edad puedan cualificar desde ese momento a beneficios por incapacidad de seguro sea que le va a proveer los beneficios mensuales por largo tiempo y también tener una protección eventualmente al seguro médico de medicare también tenemos situaciones de personas que lamentablemente fallecen jóvenes digamos 22 23 24 25 años y tienen bebés un bebé sobreviviente pues porque el momento en que murió ese papá o esa mamá jovencito lo que si sumamos lo que ganó en el part time aquí en el trabajo temporero allá y aquí y allá acumuló el tiempo mínimo necesario y ese bebé puede cobrar como sobreviviente beneficios mensuales de seguro social por 18 años así que como usted empieza a trabajar jovencito usted no sabe cuánto tiempo va a durar trabajando usted no sabe si va a gozar de esperamos que sí pero sabe si va a gozar de buena salud por mucho tiempo o puede surgir situaciones imprevistas por lo que sí debe saber es que de la primera vez que usted está trabajando y está aportando al fondo del seguro social va queriendo una protección para beneficios de retiro incapacidad dependiente y sobreviviente y para muchos eso no es importante hasta que enfrentan una situación un accidente una enfermedad o fallece un ser querido joven ahí es que nos ocupamos del seguro social así que este recomendaciones finales que va a dar a las personas jóvenes que comienzan a trabajar y algo y tiene que cotizar el seguro social asegúrese que su patrono le hace los descuentos denomina de fija y de medicare y le provee a usted un comprobante de retención un formulario w2 que va a documentar los ingresos que usted tuvo y por lo que pagó seguro social si usted trabaja por su cuenta rinde servicios profesionales o opera negocios propios oriéntese con rentas internas federal el ayar es sobre cómo radicar su planilla federal por cuenta propia para pagar sus seguros ya directamente es la ley no es voluntario y vaya al internet a la página de seguro social punto go cree su cuenta personal my social security para que desde muy temprana de los 18 años en adelante te asegures que cada dólar esté acreditado en su récord de seguro social cuestión de que si encuentras un problema te comunicas con nosotros para corregir alguna discrepancia y va a tener estimados tus futuros beneficios del seguro social así que es importante la cotización del seguro social desde muy temprana edad además que esos ingresos también te van a ayudar a construir un mejor beneficio de retiro del seguro social en el futuro muchas gracias